El generaleño Edir Godínez volvió a la acción en la Vuelta a Costa Rica y este martes en la segunda etapa se convirtió en el líder de montaña y de las metas volantes, según lo dio a conocer la FECOSI. Este pedalista forma parte de la escuadra de Lagar Lufese y se mostró muy contento por este triunfo. Hoy un buen día, figuramos nuevamente, adiós gracias, pues otra vez nos dan las fuerzas, ayer el apoyo de la gente de Pérez de León se sintió en las redes y a través de ustedes los medios, hoy otra vez quisimos agradecerles. Hoy puntuamos en la segunda meta volante, ya que en la primera fue totalmente para sprinters y pues seguimos en la pelea, hoy vamos a seguir portando una camiseta de la general y bueno y contentos, agradecidos con el Lagar Lufese a Manco que hoy nuevamente nos ayuda ahí en caravana y demás y contentos, agradecidos con el pueblo y la gente que se hizo presente acá a la llegada también y todo el apoyo ahí en carretera de las amistades. La vuelta comenzó ayer desde Alajuela hasta Cañas, hoy el recorrido fue entre Cañas y La Cruz, mañana estarán desde La Cruz hasta Nicoya. La vuelta comprende 10 etapas, entre ellas vendrán a Pérez Celedón, de donde Godínez es oriundo y es el cantón donde la caravana llegará el martes 26 de diciembre.